Buenos días a todas y todos, gracias por sumarse en este día a este gran encuentro donde queremos compartir con ustedes esta importante iniciativa. Para la SEP-SICA es de gran honor participar en el lanzamiento de la Academia ODS-4 y por este esfuerzo que en conjunto hacemos entre la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana que es parte del Sistema de la Integración Centroamericana, SEP-SICA y la Oficina Regional de la UNESCO de San José, así como de la Fundación SES y el Parlamento Centroamericano. Todos unidos hemos querido trabajar en este lanzamiento para fortalecer esta iniciativa. Queremos aprovechar el espacio también para saludar a su excelencia, el Ministro de Educación de El Salvador, señor Mauricio Pineda, a su excelencia, la Ministra de Educación de Nicaragua, señora Lilian Herrera, a la representante de la Oficina de UNESCO en San José, señora Romina Casman, también en representación de su director, señora Alexander Lais, así como al presidente del Parlacén, honorable diputado Amado Cerú, y a la coordinadora de Educación de la SES, la señora Marcela Pran. Del mismo modo, también quiero saludar a su excelencia, el señor Melvin Chávez Duarte, viceministro académico del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, al señor Israel Ríos, en representación del coordinador subregional de la FAO, señor Adonirán Sánchez Perazzi, y por último, un cordial saludo a todos y todas las representantes de las diferentes agencias del Sistema de las Naciones Unidas, a nuestros aliados cooperantes, y a los distinguidos y distinguidas técnicos y técnicas, funcionarios y funcionarias de los ministerios de educación de la región, así como los técnicos de la SES y de UNESCO, que han podido hacer posible este evento. Para la SES es motivo de celebración y a la vez una muestra de nuestro compromiso con alcanzar el derecho a la educación de calidad de todas y todos a lo largo de la vida. La presentación y lanzamiento de la Academia UDS-4, que es un esfuerzo que venimos trabajando en conjunto con UNESCO desde finales del año pasado, y en el cual se han sumado instancias como el Parlacen, la Fundación SES, y a su vez hemos contado con un respaldo amplio de los ministros y ministras de educación de la región SICA, quienes incluso en este recién pasado 25 de mayo del presente año, emitieron el mandato de sumarse a este esfuerzo y a las iniciativas de fortalecimiento de las habilidades de aprendizaje y trabajar en conjunto con el Ministerio de Educación de El Salvador, quien ha asumido el liderazgo de este proyecto. Como un mandato de todos ellos y de todos nuestros ministerios de educación, recordamos también el 19 y el 20 de mayo del 2022, comprometernos con los diferentes actores a priorizar y proteger el derecho a la educación de calidad, inclusiva y con equidad frente a los desafíos de la pandemia del COVID-19. A través de la implementación de una hoja de ruta que sirvió para recuperar lo que eran las habilidades socioemocionales, al tiempo que también fortalecíamos las habilidades de aprendizaje y garantizar, como dije antes, un aprendizaje con calidad, con equidad e inclusión para todas las personas estudiantes, incluyendo en esto también a las personas estudiantes asociadas a condiciones de discapacidad. De este modo, hemos venido avanzando en temas como la integración y la solidaridad para que todas las personas estudiantes centroamericanas puedan tener el derecho a gozar de una educación de calidad, con equidad e inclusión, tal como definen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En este sentido, planteamos de forma coordinada ofrecer a funcionarios y funcionarias de nivel medio y alto, tomadores de decisiones y asesores técnicos a cargo de áreas en temas estratégicos del derecho a la educación, un espacio de formación, de diálogo y de cooperación que permita repensar los desafíos estructurales y coyunturales que afectan su acceso y ejercicio, así como también las soluciones a los mismos a partir de las experiencias prácticas y las lecciones aprendidas. Entonces, es una decisión afinada y un compromiso insosayable que para nosotros está sustentado en el esfuerzo de integración que venimos impulsando en la región con el apoyo de aliados estratégicos como la oficina regional de la UNESCO San José y otros organismos internacionales. El office y otras organizaciones internacionales, junto con nosotros, apoyando nuestros ministerios de educación de nuestros países miembros para seguir consumiendo todos estos esfuerzos. siempre ha sido de interés de los ministerios de la región compartir e intercambiar criterios, instrumentos, herramientas y recursos que permitieran potenciar las acciones y ahorrar energías en tareas que pueden ser asumidas de manera colaborativa en el marco del espíritu que anima a la integración regional. De ahí que, con el propósito de alcanzar los objetivos estratégicos identificados en aquella coyuntura histórica, el Consejo de Ministros y Ministras acordara la prueba en marcha de un plan de contingencia que fue elaborado bajo los siguientes principios. Primero, el compromiso de velar por el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación saludable, y a la educación de todos nuestros niños, niñas, niñas, adolescentes y jóvenes y adultos que participan de los sistemas educativos de nuestra región. Segundo, la voluntad política para atender de manera particular las necesidades de quienes viven en convivencia. El micrófono, don Roberto, se muteó. Listo. Ya, ahora sí. Decía que, en segundo lugar, la voluntad política para atender de manera particular las necesidades de quienes viven en condiciones de vulnerabilidad por diversos factores, con especial atención a los indígenas, los afrodescendientes y los discapacitados, también de tal manera que se haga efectivo el lema asumido por todos de que nadie se quede atrás. En tercer lugar, trabajamos en el aprovechamiento de las capacidades instaladas de los Ministerios de Educación para la conformación de equipos técnicos operativos que coordinen y conduzcan la implementación del plan de contingencia bajo la coordinación general de la Secretaría Ejecutiva de la SED. Para nosotros, asegurar el derecho a la educación para todos y todas implica asumir la construcción de visiones y estrategias que, aún considerando las particularidades e historias de cada país, faciliten comprender que las problemáticas que afectan al derecho a la educación tienen algunas causas estructurales y, sobre todo, coyunturas comunes. Por eso, su abordaje y resolución requieren, además, de miradas de intersectorialidad y de complejidad en la consolidación de los compromisos políticos, la producción y la sistematización de conocimientos, prácticas y herramientas que permitan responder con relevancia, pertinencia, resiliencia, apoyando siempre el protagonismo de los mismos países en los procesos de toma de decisiones que afectan su presente y su futuro. Quiero finalizar mi intervención agradeciendo a la academia, a los ministros y ministras de educación de la región, a todas las organizaciones internacionales presentes hoy y a todos los que nos apoyan, a los cooperantes que nos apoyan y a todos los funcionarios y funcionarias de los ministerios de educación, así como a todos los técnicos, tanto de la UNESCO como de la SED, que hemos podido lograr trabajar durante estos años y después de haber rebasado todos los desafíos que nos implicó la pandemia del COVID-19 y el poder hacer un retorno a clase seguro y controlado y voluntario, pero efectivo, para nosotros lograr precisamente que cada día tengamos una educación de mayor calidad, de inclusión y de equidad. Muchas gracias y esperamos que estos trabajos que van ustedes a realizar durante estos días sigan siendo de manera fructífera y que puedan sacar el provecho que ellos representan. Muchas gracias a todas y todos.